En algún momento he coincidido con una afirmación de esa naturaleza con la que ha hecho el secretario de este Torreal, ¿no? Ciertamente es que hay una catástrofe nacional dentro de las filas de la oposición, porque tenemos una oposición sin ningún proyecto de país, una oposición antidemocrática, una oposición que ha llevado al país a escenarios de violencia y de pérdidas de vidas humanas y además de desastres nacionales. Esa es la catástrofe que tenemos. Si existiese, si uno pudiese decir cuál es la catástrofe nacional, es que carecemos de una oposición verdadera, democrática, constitucional, de una oposición seria y el ingreso de él acentúa más la catástrofe, porque lo que ha venido, se ha estrenado muy mal este nuevo secretario de la derecha, se ha estrenado muy mal y sus declaraciones y sus posiciones irracionales va a precipitar la crisis profunda que existe en el seno de la derecha. Por eso es que nosotros muchas veces nos tenemos que asumir el rol de oposición, ser críticos y autocríticos, como decía el presidente Maduro anoche, porque no tenemos de alguien serio, responsable, que uno pudiese debatir. Fíjate, ellos insisten con el tema del diálogo. Si el diálogo lo propuso el presidente Maduro desde un comienzo, él fue el primero que llamó al debate nacional. ¿Y quiénes fueron los que se levantaron de la mesa sin justificación? La oposición. Y se retiraron de la mesa de discusión. Ahora entonces vuelven con el tema del diálogo. Es que, lamentablemente, es una catástrofe, tomando las palabras de él, es una catástrofe la que tenemos hoy, no contar con dirigentes políticos que asumen su rol histórico de proponer un proyecto de país distinto, que es válido, es una democracia. Es eso, la confrontación de ideas, de modelos. Nuestro modelo socialista, el de ellos es el capitalista, que no lo asumen, además, porque ellos sí defienden el capitalismo, ellos sí defienden las políticas neoliberales, ellos sí la defienden. Lo que pasa es que se disfrazan de corderos, ¿verdad? Y embisten, ¿no? Y apuñalan la democracia con esta, con, recientemente, con los hechos de violencia lamentables de la guarimba. Fíjate, ahora se desmarcan. Pero hay algunos que aún acarician la vía de la violencia como salida al escenario político.